Coño, ¿dónde está el tigre ese que estaba hablando mierda? Goku, mamá huevo. ¿Y qué fue eso? Goku, rapaz, tu mierda. Goku, mamá, tu mierda. Se lo meto, Goku, mierda. Goku, mierda. Parece que el tigre me dejó un mensaje ahí. Está todo, deja que yo lo agarre. Problema pa' quien sea, mamá huevo. De esta, estamos en proceso de buscar tigre. Oye, déjame decirte una vaina, tigre. Yo quiero que tú te me calles. Quiero silencio aquí. Porque ese maldito bigote tuyo tiene un maldito bajo el paguete y que me está matando. Vegeta, pero no sea así, loco. Tú y yo somos panas desde el 2006. Mira, maldito ridículo, a mí no me menciona el 2006. 2006, 2006, 2006. ¡Qué maldito! Coño, yo no te dije a ti que no me menciona el 2006. ¡Pegueta de lo mío! ¡Coño, llegó el pico! ¡Pegueta, rapaz, tu madre! ¡Pegueta, rapame! ¡Pegueta, métese, va a empujar! ¡Pegueta, métese, lo delicios! ¡Pegueta, todo el mundo, coño! ¡Se me calla la maldita boca! ¡Pegueta, te amo! ¡Coño, estoy incómodo aquí! Esas son admiradores tuyas, Vegeta. No me gustan esas pajarrerías que ellos tienen. ¡Pegueta, no te preocupes que ellos no se atreverían a besarte! ¡Maldición, pájaro del diablo! ¡Pegueta, que tú, que tú, que tú, que tú! ¿Y quién es este mamagüevo como de dos metros parado alante de mí con tu esfarete, coño? Hola, Vegeta, ¿cómo tú estás? Yo me llamo Broly, ¿cómo tú te llamas? Por fin, una gente con educación. Yo estoy bien, Broly, ¿cómo tú te llamas? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? ¡Vegueta, tú me das por los granos! ¡Ah, que no me lo dices, mi cara! Esto lo diría, pero me duele el espalda y no me quiero abajar. Mira, muchacho, cuidado como tú me hablas y tú no quieres que yo te meta una galleta. Por favor, no me tire una galleta que me va a dar la nieva. ¡Vegueta, no le hagas caso a Broly, que es un retrasado mental! ¡Yeah! ¡Perdonen! ¡Cámbien, amigo! ¡Broly! ¡Depo del tema de este día viene el rojo, que no haya seguido esta serie! ¡BROLY! ¡Oh, perdóname, chiquitín! ¡Vamos a buscar tigre que estaba hablando mierda de mí! Era yo que estaba hablando mierda. ¡Habla duro, que no se te entiende ni un peo! ¡Bobesponja, Vegueta, que tú has visto Bobesponja! ¿Bobesponja? ¡La tuya, que me los ronchas! ¡Coño! ¡Papi! ¡Trump, cierre el culo, coño, que está haciendo demasiada bulla! ¡Di que cabello morado, no puede ser más pájaro! ¡Broly, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¡Maldito loco, el diablo! A veces yo me hago loco, baby, está lío, pero en verdad, si yo no me he visto tigre... ¡Mmm! ¡Se los lleva el diablo! ¡Vegueta, con todo respeto, usted me deja mamárselo, por favor! ¿Ustedes perdieron la maldita cabeza, fue? Me estoy jaltando de su maldito acoso sexual conmigo. El siguiente que diga una pajería, lo voy a ejecutar a vía machete. ¡Vegueta, los hombros tuyos me dan por la nieve! ¡Broly, yo no te he dicho que hablo duro! ¡Que se te ve linda la armadura! ¡Coño, ninguno de estos videos a mí me dan tranquilo! ¡Coño, Vegueta, pero tú sí estás bonito, loco! ¡El cacaroto de los míos, muchacho! ¿Qué tú das? ¿Aquí que le encuentras pecozado a un tigre que está hablando mierda de mí? ¡Ah, pero qué coincidencia, aquí hay un tigre que está hablando mierda de mí también! ¡Vegueta, yo espero que no seas tú! ¡Recuérdate lo que pasó la última vez que nos fajamos! ¡No eres maldito perro! ¡Torro, madre, rapa, cumpida! ¡Ven, viejo, hurra! ¡Coño, coño! ¡Ah, perdón, cacaroto, perdón! Tú siempre quieres estar mencionando esa vaina, mamagüevo. ¿Pero es algo? ¿Cómo así? Tira un puño para adelante, ¿tú no eres de qué hombre? Ah, tú, es que tú no estás dispuesto a fajarte conmigo. ¡Cállate y enseña más respeto a tu rey, que yo soy el rey de este palacio! ¡Vete pa' tu casa! ¡Gracias, Goku, por venir! Yo así que me fajo contigo. Flaco, ¿tú dijiste algo? Que yo te rapo la maña, te y mamagüevo. Flaco, cuidado como tú me hablas, que yo te emperro a trompada, ¿oíste? La única perra aquí es tu mujer. Muy perra, ¿pero qué tiene que ver ella con él? Pero tiene una trompada. ¿Eras tú primero? ¿Eras tú, tú no eres Goku? ¿Eras tú el que estaba hablando? Yo sigo hablando y tú no echó la... ¡Por favor, cálmense, lo mojo! La tuya, que se me abre, los chupa, los prende. Ahí mírenlo, de que con el ki amarillo, como que... ¡Oye, el otro verde! ¡Miren a los verdes, verdes! ¡Hablando mierda! ¡Verdes, tú lo que eres un verde! ¡Verdes, tú maldita madre! ¡Verdes, tú maldita madre! ¡Al menos no tengo el maldito Victorino! ¡Pero tira pa'lante, que tú estás hablando! ¡Pero tira tú! ¡Pero tira tú! ¡Tú y ni te digas! ¡Mira pa' tu madre, mire! ¡Tú lo que dé vergüenza! ¡Tú lo que dé vergüenza! ¡Vergüenza vas tú! ¡Porque tú no tiras pa'lante, ¡tira pa'lante! Yo espero que esto haya traído lubricante pa' la rapa que te voy a dar.